Ya está en el aire lo que todos estaban esperando, rodando con Juan Martínez, rodando, rodando. Vaya sí que chévere, agradeciendo a papá Dios por este bello y hermoso día. Ya está en el aire el número uno de las horas de la República Dominicana, rodando con Juan Martínez. Vaya sí que chévere, familia, ¿qué tenemos para el día de hoy? Muy buena. Bueno, 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 hoy estaremos hablando de la necesidad que hay en las escuelas, tanto pública como privada, de los idiomas necesarios, díganse inglés y francés, que también deberían dar creor en las escuelas, porque ya que tenemos ese país vecino ahí al lado. ¿Qué dice el colega? Sí, sí, es un tema muy interesante, de verdad que falta eso en nuestro país. Yo veo que es una decadencia que hay, que lo han sacado de nuestras escuelas, como en los colegios, como decía el ministro aquí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, señores y señores, muchísimas gracias por estar ahí, siempre esperando, rodando con Juan Martínez. Mire, está sucediendo algo en nuestra República Dominicana. Hace mucho tiempo que ya estuvimos realmente, en República Dominicana, ha crecido inmensamente. Pero quizá usted no se ha dado cuenta, se ha sentado a pensar lo que está sucediendo. Y es que nuestros vecinos haitianos, ellos tienen, yo diría, los mejores empleos, llámese bávaro, entre otras zonas, hosteleras. ¿Por qué República Dominicana, si supuestamente estamos tan adelantados en las escuelas públicas, tanto como privadas, el por qué al muchacho no se le esté exigiendo, antes de salir del liceo, el inglés, el francés, y ya nuestros hermanos haitianos también, el dialecto de ellos, que nosotros los tenemos que saber, porque son vecinos de nosotros. No sé ustedes qué piensan. Bueno, colega, yo le diría que eso va a depender del interés de la persona. Porque tal vez allá, esas personas reciben esas clases de los lenguajes, pero ellos también tienen que tener el interés de aprenderlo. ¿Qué piensa usted? Yo entiendo, es un tema que sería bueno, que nos estuvieran viendo en estos momentos, el encargado de educación, para que efectamente eso, y se empiece a impartir. Oye, como dice el ministro, aquí tiene que haber un interés. Si no se lo ofrecen, ellos no tienen el interés de aprenderlo. ¿Me entiendes, ministro? Correctamente. Mira, yo creo que, vamos a agregar un poquito más. No se puede decir, ministro, que tiene que hacer el conjunto, porque uno le va a echar la culpa al otro, y el otro al gobierno, y el otro al otro al gobierno. Aquí lo que queremos hacer es lo siguiente. Quizás usted, hoy en día, las cosas le están funcionando. Yo me estoy yendo más para atrás. ¿Qué serían de estos jovencitos que están subiendo? Hoy en día, lo que tienen en la cabeza, tú lo vas a dejar así mismo, es la maldita juca del mismo diablo. Oye, no tienen nada, porque no vamos a mencionar lo otro, porque detrás de la juca viene el otro. Entonces, el muchacho de hoy en día, realmente, no está pensando como debería de pensar. Pero, ¿dónde están los padres, realmente? ¿Dónde están los profesores, realmente? Andelamos esos profesores que teníamos nosotros en el ayer. Profesores realmente, supuestamente y realmente responsables. Pero hoy en día, los profesores de hoy en día, los que piensan en una bendita jipeta, un carro ahí fronteándose, no sé ustedes, realmente, con qué pida ustedes vinieron hoy en día. Oiga, colega, oiga lo que le voy a decir, referente a este tema. Usted sabe que, anteriormente, yo le había dicho que hoy en día, los licenciados del magisterio, dígase maestro, la mayoría, su interés no es educar, su interés es echar dinero en sus bolsillos. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Que a ellos le importa un pepino, que usted aprenda o no aprenda. Repita, repita, ¿cómo usted dijo? Que a ellos le importa un pepino, usted aprenda o no aprenda. A ellos lo que le interesa es su dinero. Entonces, usted como padre, usted manda confiadamente a sus hijos, se lo encarga, a uno más, que se capacitaron para eso, que lo nombraron para eso. ¿Para qué? Para que ellos eduquen. A ellos se capacitan. ¿Sabes para qué se capacitaron? ¿Para qué se capacitaron ellos, más o menos? Como dice el varón, ellos se capacitaron y lo nombraron para eso, pero hoy en día no se está haciendo eso. Yo quiero que usted vaya a la escuela pública. Yo los reto. ¿Cuál es mi cámara? Realmente yo los reto. ¿Usted va con un dealer? Sí. Usted va ahí. Yo los reto, ¿qué más? ¿Usted sabe de qué? Un dealer va a ver. Esa profesora de hoy en día, ese es otro tema que vamos a dar. No se sabe si ellas van a modelar, si van a la clase o a lo que van. Bueno, estoy de acuerdo con eso. Son mujeres que se ven que parecen hechas. No le ponen las clases al muchacho. Las pusieron, ¿verdad? Pero es que ya chatea, ¿qué vale? Colega, pero ellos se forzaron. Ajá. Ellos pagaron sus cuartos. Ajá. Y entonces que el hijo mío, el hijo suyo que no coja clases. Sí. ¿Usted tiene para pagar colegio? Y si hablamos de colegio, en los colegios hay una vaca mutería más fuerte también. Bueno, uno no tiene para pagar colegio, pero entonces educan sus hijos. La educación de hoy en día, mira, no vales nada. No están haciendo nada el trabajo que ellos tienen que pagar. A ellos le están pagando de barrio. Prácticamente. Estoy de acuerdo con eso, con lo que dice el ministro. Hoy en día los muchachos, tú lo ves que pasan y tú le preguntas... Hermano, esto es la boda del pueblo y yo tengo que defender mis intereses. A ellos eso les paga. Es para que atiendan bien los muchachos. Y yo tengo hijos y tengo nietos también. ¿Qué sería de esta juventud en tres par de años más? Nunca. Una profesora con un bendito teléfono en la mano. Fronteándose. Nada más. ¿Eh? Y chateando, enamorándose, haciéndose de todo. Y los muchachos. ¿Quién rayos la va a enseñar? Entonces, ¿en qué país estamos? Se les está pagando de barrio. Y a los profesores antes no se les pagaba tanto dinero. Antes nadie quería ser profesora. No, no. Porque no se les pagaba. Pero hoy en día un profesor vive una vida lujosa. Esa es la muerte. Esa es mi pregunta. Mi indignidad hoy en día es por eso. Porque la mayoría de los profesores entran. Óyame bien. Y tengo hermano que es profesor. Y a mi tarde también. Entran en una pasolita en un motorcito. Ya los par de meses te lo van a un carro. Es que tienen toda la facilidad. Entonces. Atiendan sus cartones. Atiendan. Una bendita reunión. A cada rato. Que se lo digo. Que es tanta bendita reunión. Den clase. Que es lo que tienen que hacer. Y orienten los muchachos. Den charla. Bueno colega. Yo le podría decir. Yo le voy a hacer una pregunta a usted personalmente. Para usted la cosa va bien. Bueno. Para mí. El asunto. Hubo alguien que dijo. Un líder. No. Yo le dije una pregunta. Si para usted la cosa va bien. Yo le voy a. La educación si va bien. Yo le voy a responder. Los mejores trabajos. Los tienen los hermanos haitianos hoy en día. Oye. El dominicano allí. Los que están pelando papas. El dominicano. Los que están allí pintando una piscina. El dominicano. Los que están allí cargando maletas. Los mejores empleos. Óyeme bien. En la zona hotelera. Lo entienden los haitianos. Por eso es que le estoy diciendo. Que es necesario. Que el inglés. El francés. Y el bendito pastoal. Los haitianos. Porque tenemos que hablarlo. Muchas veces. Estamos en reunión. Y ellos están hablando su dialecto. Y uno no sabe que rayos están hablando. Que están hablando. Entonces. ¿Qué trabajo están haciendo los profesores? Mira colega. Eso es indiscutible. Ese asunto de la educación. En este país. A veces uno dice. En vez de ir avanzando. Lo que va a ir como retrocediendo. Alguien dijo. Un líder de nuestro país dijo. Que los jóvenes son el futuro. Pero es como dice el colega. De qué futuro. En la mano de quien caerá. En otro país. Si los jóvenes son el futuro. En la mano de quien caerá. En otro país. Porque. Según la educación. Que se está dando ahora. Estamos creando. Unos ñamos. Esa es la palabra. Esa es como que le está yendo bien. No está muy calladito. Muy tranquilo. Voy a hacer lo que es el tema. Está reina y vergüenza. De lo que estamos hablando hoy. Pero de lo que está pasando en otro país. Porque como usted dice. Usted empieza a hablar con un extranjero. Como haitiano. Para mejor entenderlo. Y fácilmente usted sabe dos y tres idiomas. Entonces el asunto está en el país de nosotros. O sea. Están mejores preparados. Ustedes decían que los mejores trabajos los tienen ellos. Sí. Pero es que el país de ellos se ha interesado. Ah. En dar más de un idioma. Y supuestamente. República Dominicana. No son de que los frutti frutti. Lamentablemente no hemos quedado atrás. Y somos los lindos. Y se les da cuenta a los profesores. Y se les da. ¿Para qué se les paga tanto dinero? Pero qué bueno. Que para eso estamos en el aire. Aquí rodando con Juan Martínez. Para debatir todos esos temas. Señores. No olviden suscribirse a nuestro canal. Rodando con Juan Martínez. Estamos en YouTube. Instagram. TikTok. Suscríbase. Dele a la campanita. Para que le lleguen todas las notificaciones. De nuestro contenido. Este es el programa con mayor variedad. Ahora yo pregunto lo siguiente. Presidente. ¿Para qué, ministro? Aquí, ministro. ¿Para qué se le están dando tanto cuarto a los profesores? El hijo mío todavía no sabe ningún idioma. ¿Qué te dieron inglés? ¿Francés? Bueno, yo quiero que él lo hable. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Y ya. No pasan ni ahí. Entonces, esos profesores. Qué bueno, ¿eh? Dos palabras. Se ganan su cuarto y ya. Véndase en las aulas de los profesores hoy en día. Que lo que están es chateando. Y los cuartos usted se los está regalando. Los cuartos míos. Que yo pago de impuestos. Usted se los está regalando. De verdad, se necesita educación en nuestra República Dominicana. Se necesita educación en nuestra República Dominicana. Hay que ponerle más asuntos a lo que son los idiomas. Asuntos a lo que son los idiomas porque, como hablábamos al principio, el turismo ha avanzado muchísimo en este país. Pero, ¿qué pasa? A pesar de que el turismo ha avanzado muchísimo en este país, quienes ocupan las posiciones que deberían ocuparlas, somos nosotros, los dominicanos. La están ocupando en nuestro vecino país. Pero es otra cosa. Entonces, hay algo claro. Yo decía al principio, colega. Todo va a depender del interés. Entonces, los jóvenes en una esquina, con un bucinón, un músico, con un carro con música, que cojo para allí, para la discoteca. Que cantando, alimentándose de un sinnúmero de contenidos dañinos. Que no los lleva a vivir una vida sana, sino que ellos se conducen cada vez más al mal. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez, el profesor, usted, tal vez como profesor, usted hace su esfuerzo de enseñar. Sí. Pero tiene que haber una combinación entre el alumno y el maestro. Estoy de acuerdo con eso. Ahora yo le voy a dar un consejo a los jóvenes. Yo le voy a dar un consejo a los jóvenes. Entonces, ¿qué le digo? Porque está bien. El maestro, hay muchos que son descuidados. No lo podemos meter a todos. Porque yo estuve en buenos maestros. Sí. Que me enseñaron. ¿Hace tiempo atrás? Hace tiempo atrás. Háblenme de los profesores de ahora. Yo conozco buenos ahora. A mí me enseñaron que están tocando la puerta. A mí me enseñaron que cuando las personas están dialogando, yo como niño, yo no puedo estar mirándole la cara. Yo tengo que irme de ahí porque conmigo no están hablando. A mí me enseñaron buenos modales. Uno de ellos es que cuando yo llevo a un lugar, dan las buenas tardes, los buenos días, las buenas noches. A mí me enseñaron cómo se toca una puerta, la distancia que debo de estar. Pregúntale a ciertos profesores de ahora enseñan eso. Todo eso lo han sacado de nuestro centro de estudio también. Eso es una batalla. Señores, no olviden suscribirse a nuestro canal Rodando con Juan Martínez. Estamos en YouTube, en Instagram y en TikTok. Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos nuestros contenidos. Este es el programa. A este programa lo que hay que ponerle es la voz al pueblo. Yo le puedo aconsejar a los jóvenes. Sigan jaltándose de juzga, de romo, de la porquería esa que le venden en los barrios. Métasela por todos lados. Para que el diablo se nos lleve como se lo está llevando hoy en día, juventud. Las mejores mujeres se las van a quitar. Porque usted va a estar... Sí, sí. Usted va a estar todo demascado. Usted los dientes se le van a caer. Usted las caras las va a tener todas chupadas, todas flacas y feas va a estar. ¿El por qué? Por estar bregando, botando disparate. La mardita juzga esa. Es lo que está acabando con nuestra juventud. Yo quiero saber los políticos que vamos a tener nosotros. Yo quiero saber los doctores que vamos a tener nosotros. Porque ahora es nada más de en voz calle y la porquería. Ahí voy, colega. Ellos quieren, porque es otro asunto. Ellos quieren vivir una vida próspera sin educación. ¿Cómo? Sin conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Se refugia en la plebería que hoy se está ofreciendo a nivel musical. Porque es una plebería, así que hay que decirlo. Un contenido explícito hablando, promoviendo la pornografía, promoviendo la droga, promoviendo la violencia. Yo lo que quiero saber es dónde está la que tiene que ver con espectáculo público. Y eso es lo que yo quiero saber. Lo mismo que están haciendo la mayoría de profesores. Echándose cuarto en la versión. Yo lo que quiero saber es dónde está la que tiene que ver con espectáculo público. Ella no le importa. Presidente, quita esa porquería de ahí si no sirve. Y ya, eso es lo que tiene que hacer. Sí, porque a alguien tiene que interesarle saber el futuro. El mañana. Y es que a nadie le duele en nuestro país. A nadie le duele. Hermano, a mí me está subiendo un nietecito. Y cuando me sale con cosas raras, yo le doy que dar la reversa. Porque es que a mí no me criaron con eso, hermano. Yo no soporto eso. Y vivo el día entero interactuando con personas. Sí. ¿Me entienden? Y no hay mucha gente quejándose. Y madres quejándose por la situación de sus hijos. ¿Usted sabe de dónde uno viene? Sí, mire. Uno viene de cultura. ¿Me entienden? Entonces las cosas nosotros, tenemos que seguir. Tenemos que seguir haciéndola bien. Bueno, señores y señores. Me dicen que ya no hay tiempo para más. Siempre recuerden suscribirse a nuestro canal Rodando con Juan Martínez. Un servidor Juan Martínez. Muchas bendiciones para todos. Bueno, 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 bueno. Para aquí, para ustedes. Estuvo Ángel Cristo para Alcalá. Aquí Rodando con Juan Martínez. No olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube. Instagram y TikTok. Dígame líder. Damos muchas gracias por la invitación. Primera vez que estoy en esta vida. Me siento contento porque es un tema muy profundo. Eso ha sido todo por hoy. Muchas bendiciones para todos. Besos y abrazos. Rodando con Juan Martínez.